Bueno, un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo todos estos días. La verdad que fueron semanas de saturación de estudiar bolsa, así que no pude estudiar casi nada. Y me pasa algo que me estoy dando cuenta, y es que me parece que estoy leyendo siempre lo mismo. Y no creo que yo ya haya leído todo lo que hay para leer sobre la bolsa, pero todo lo que me viene y busco y encuentro para leer siempre es todo lo mismo. Siempre es análisis técnico, resistencias y soportes, canales, acción del precio, lo que es la vela. Y es siempre sobre eso y no puedo salir de ahí. No consigo cómo obtener un beneficio siguiendo, estudiando eso. No lo logro yo ahora en la práctica. Tengo el MetaTrader, tengo el C-Trader, puedo hacer práctica de demo, pero el hecho de poder meter unos cuantos dólares en el sistema blanqueado para llevarlo a tradiar de verdad, más la inconsistencia en la práctica, por ende la falta de conocimiento en hacer algo como la gente, hace que yo no pueda estar tradiando nada. Y el tema de las inversiones, bueno, eso ya en algunas cosas ya está. Me pasa que compro solo empresas que, cuando tengo algo de plata, que conozco, pero no tengo idea de cómo encontrar joyitas o joyitas. O simplemente otra empresa que esté en una situación en que se pueda apostar algunos billetes en ellas. O sea, siempre estoy cayendo en las mismas empresas de siempre. Amazon, Nvidia, Apple, Coca-Cola, Nasdaq, Lesson P500. Es siempre lo mismo. Algunas cosas aprendí. Por ejemplo, estuve viendo este gran curso de trading de Daniel con el canal de Trading Cero. A ver si los muestro. Es este que está acá. Son largos, muy, muy largos. Y están muy, muy buenos. Los terminás de ver, me metí a su Discord. Estoy en el Discord, logré hablar con ellos también. Después ellos tradean en vivo con el español Pablo todos los días, a partir de las 9, 10 de la mañana. Hacen el pre-market y después empiezan a tradear. Y la verdad que verlos... Perdón, estoy tomando, Mati. Beruto. La verdad que verlos es aprender inglés viendo una película en inglés. Muy poco probable que aprendas mucho. Porque está bien, ¿no? Mientras muestran cómo tradean, ellos no es que van explicando qué es lo que Pito hace. Se supone que para eso ya lo explicaron en este curso. Y ver lo que hace no entendés un carajo. Solo hablan, gritan y se putean entre ellos. No mucho más. Dicen, mirá cómo baja, mirá cómo baja, mirá cómo llega. Sí, ahí lo estoy esperando, lo estoy esperando. Voy a correr el stop. Y es todo. Así que no sabés si es eso todo lo que tenés que mirar o no. Sin embargo, acá Pablo, que es el español, dice que en la página de ellos tienen un curso. Y es este que ahora se los muestro. Este es el curso de ellos. Envíanos. No, envíanos no. Completé este formulario. Yo ya lo completé. Me llegó a un mail un link para acceder al curso. Que es muchísimo más largo que los videos que acabo de mostrar hace un rato. Así que mi compromiso es estudiar y ver qué onda eso. Pero bueno, es un montón de estudiar. Sigue siendo un montón de estudiar. Y como cuando no veo avances y como que lo que siempre estoy leyendo es siempre lo mismo. Me está costando un montón engancharme. No veo el avance. No veo el avance. Sé que tengo que seguir estudiando. Pero me parece que estoy estudiando siempre lo mismo. Y no sé por qué no estoy practicando en cuenta demo. No me está llamando la atención mucho que digamos. Pero bueno, vamos a ver. No sé si mostré. Ah, sí, ya les mostré. Otra cosa que estoy viendo que es más entretenido es Bolsa y Mercados Argentinos de Vima. Que me enteré que creo que es Suchovisky. Suchovisky es el presidente de esto. Y te explican, ¿no? Tiene una serie de listas donde, por ejemplo, a ver, miren. Les voy a dar la bienvenida a conocer el mercado de capitales. Les voy a agradecer a todos por su tiempo y por las ganas de capacitarse y de aprender. Esta es una iniciativa. Esto está bueno. Es un listado para conocer, por ejemplo, todos los tipos de activos que hay. Dónde podés invertir. De qué se tratan. De qué son operatorias y negociación. De qué es una obligación negociable. Los fondos comunes de inversión. Producto de renta fija comparado con producto de renta variable. Cálculo financiero. Me queda por ver. Fíjense lo que dura cada cosa. Durán horas y horas. Dos horas como mínimo cada video. Son muy interesantes. Yo estoy viendo los primeros. Sacando el de renta variable y derivados que los explicaron con unas chicas que trabajan ahí. Que las explicaron pésimo. Había una que era tremendamente... Esta chica era una cosa que no se podía escuchar. La otra de ahí en la derecha. Sí, explicó todo muy bien, muy clarito. Y ella o estaba nerviosa o algo pasaba. O que son súper conocedoras del tema. Por algo están ahí. Pero una cosa es conocer el tema. Otra cosa es saber transmitirlo. Así que ese fue con el tema con BIMA. Que es la que maneja, digamos, creo que acá todos los CDRs acá en Argentina. Donde resguarda algo así era BIMA. No me acuerdo exactamente bien qué es BIMA. Pero es cuando te van a comprar un CDR. Dice o miran en TradingView una acción. Y cuando le dan la opción de ver la Argentina al CDR. Dice BIMA. Fíjense, yo pongo Apple. Y tenemos Apple. BIMA. ¿Ven? Es ese BIMA. Bolsas y mercados argentinos. ¿Será? O no será. A ver qué dice ahí. Bolsas y mercados argentinos. Son ellos. Así que bueno. Eso para seguir leyendo. El curso de Trading Zero también. El curso de Trading Zero. Lo que aprendí con los videos. Fueron cosas muy interesantes. Estas son algunas anotaciones que yo voy haciendo. Desde que más o menos empecé a anotar cosas. Y algo de lo que aprendí en Trading Zero. Que explicaba Daniel muy muy bien. También bueno es la forma de tradear. Lo que es el riesgo de capital. La plata que tenés que invertir. Y cómo dividirla para arriesgar X cantidad de plata. Y no perderlo todo. Así que estaba muy interesante. Sin embargo son cosas que tenés que frenar. Anotar. Estudiar. Volver a rebobinar el video. Volver a ir recién ahí. Irte a la cuenta demo. A mí particularmente se me está haciendo de chicle este asunto. Entiendo cosas. Pero al meollo. O no me está trayendo una de dos. Pero como se supone que puedes hacer un dinerillo sin andar moviéndote de tu casa. El día de mañana. Es la forma más difícil de hacer dinero fácil. Dicen acá ¿no? El trading. Porque es muy sencillo una vez que lo tenés todo estudiado. Veremos. Estoy revisando mi historial. Algo que no dejo de ver nunca son los programas de Neura Media de Julieta Tarrés. Más todos los tips que tira en Instagram. Me parecen súper valiosos. Más en esta Argentina en la que vivimos. Que todas las cosas cambian de un momento para el otro. Y tenés que estar medio preparado. Preparada. Todos los tips que ellos te dan sirven un montón me parece a mí. Bueno culpa de haber descubierto a Neura también me la paso viendo aún muy industrial con el tronco. Que es un personaje que odio. Y que me gusta ver las dos cosas al mismo tiempo. Y me distraigo muchísimo. Me distraigo muchísimo. Más las pocas ganas que tengo de estudiar la bolsa. Más el tonto de tronco que me entretiene con todo el panel que tiene al lado. Me he distraído muchísimo con eso. He dedicado mucho tiempo también a jugar. Como para distraer la mente. Y me dejé llevar un poco. Algo que sigo mirando es Binary Tech. Recuerden que eso yo lo recomendé en uno de los capítulos anteriores. Donde es un muchacho creo que es mexicano, colombiano o algo. Pero que explica de una manera sobresaliente. Se entiende de todo fácil. Lo que pasa es que es todo lento. Y es todo lo mismo. No sé qué está pasando ahí. Tengo que analizar qué es lo que pasa. Capaz que simplemente tengo que meterme a tradiar en demo y listo. Y dejar de ver tantos videos. Uno de dos. Ven acá sigo teniendo cosas de este muchacho. De Binary Tech. Siempre sigo viendo videos de Ariel Mamani. Que últimamente está yendo a lo de Julieta Tarre. También en el programa de Neura. Y el resto son todas pavas. Me dediqué a paviar. Grosso. A hacer una... ¿Son todos de Neura? ¿Todos boludeces? Sí, son todos Neura. Una vergüenza. Por un ejemplo claro es que el Sergio de Inversiones en el Mundo abrió su sala de Discord. Que siempre es el VIP que ellos le llaman. Está cerrado. Y lo abrió el público haciendo este video. Un minuto cincuenta. Casi dos horas. Y pude ver quince minutos. Nada. Diez minutos. Me aburrió. Me aburrió. Y bueno. Eso es algo que me está pasando a mí. No sé si tenga que ver con el video en sí. Bueno. Me distraje con cosas de supervivencia. Como podrán ver acá. Descubrí este gallego que se fue al Sahara. A Sibelia. Casi se muere. Estuvo muy bueno. Mírenlo. Cantidad de video me la pasé viendo. Como verán. Tuve como un fin de semana con él nada más. Así que ahí ya me distraje por completo. Vi este video de 20 minutos. Que es una estrategia. Porque yo me doy cuenta que para empezar a tradear tenés que tener estrategia. Porque vos ya más o menos sabés lo que son las velas. Sabés lo que es un soporte. Lo que es un techo. Un doble techo. Una estrella de la noche. Una estrella de la mañana. Un doble piso. Un hombre a cabeza a hombre. ¿Qué hace con todo eso? Bueno. Tenés que aplicarlo en el trading. Y para hacer eso vos necesitas esas famosas estrategias. Que te dicen que tenés que tener una estrategia. Ahora. El tema cuando vos ves la estrategia. Es un tongo. La estrategia. Y esta es una de ellas. La que está acá. Estrategia de pullback y EMA. Y se entiende bien. Ahora. ¿Por qué no la voy a practicar en C-Trader? No sé. No la practiqué ni una sola vez todavía. Después veo estos videos de Agustín. Que los dejé de ver también un poco. Pero bueno. De vez en cuando saco alguno y miro. Porque ya como me parece que son videos. Videos que no son más tan profundos. Como lo que estoy intentando estudiar. Pero tienen cosas que. Por ejemplo. El tema de cedear. Si lo compras con dólares. ¿Cómo te hacés de vuelta con dólares? Porque vos cada vez que compras un cedear. Se te transforman a pesos. Y después. ¿Cómo? Si yo lo pagué en dólares. ¿Por qué ahora tengo pesos en mi cuenta? Bueno. Porque es obligación del broker. Representarlos en pesos. Pero si vos lo querés volver a tener en dólares. Lo único que tenés que hacer. Si vos lo querés volver a tener en dólares. Lo único que tenés que hacer. Es revender ese cigar. En su opción de dedo. De dólar. Y ahí te volvés a hacer con tus dólares. Yo ya hice algunas cosas en dólares. He comprado dólar me per invertir online. Y en bull market. Los he tenido en el parking de 72 horas. 48 horas. Y después los tuve que llevar a mi banco. Porque una vez que se quedan en el broker. No haces nada con esos dólares. Si o si los tenés que llevar al banco. Eso es raro. Quise comprar acciones. Hacer cosas. Y no. Me figuraba como que no tenía dólares. Y yo los veía ahí los dólares. No. Tengo que llevarlo al banco. Y del banco volver a meterlos otra vez en el broker. O algo estoy haciendo mal yo. Pero es la única opción que me dijo. Y cuando lo volvió a llevar al broker. Y quise volver a comprar acciones. O algo. En dólares. Para no tener los dólares parados. Me dijo. Que como estuve haciendo esa actividad de compra del dólar MEP. Durante no sé cuánto día. Como no sé. No sé cuánto. Me tengo que fijar la vuelta. Creo que me dijo 90 días. No podía hacer nada con esos dólares. Así que tengo dólares ahí parados. Que bueno. Ahí están. Mejor que tenés ahí. Y no en mi casa. Y a veces un día me lo quieren robar. Acá no están dos dólares gente. Así que. Mucho humo industrial. Fantino y tronco. Mucho. Mucho eso. Perdí muchísimo tiempo. Mucho Suchovitsky. Suchovitsky lo empecé a escuchar. Es conocido. Pero nunca le presté atención. Ahora que lo veo. Que lo veo más en el tema de la finanza. Y lo miro desde otro ángulo. Me gusta lo que dice. Es como un señor todo correcto. Que siempre cuenta anécdotas pintorescas. Es como el libro de Padre Rico. Padre pobre que está acá atrás. No sé si va al hueso de la cosa. Siempre cuenta así cositas. Como para el público muy general. Pero es divertido verlo. Y esta es otra de las estrategias que había visto. La estrategia ODA de Binary Tech. Era un requilombo. No. No era un requilombo. Era súper fácil. Pero estuvo uno. Era tan fácil que se podía aprender en cinco minutos. Pero estuvo una hora treinta y cinco. Mostrando ejemplo. Y llegó un momento que hasta ahí llegué. Llegué hasta la hora diez. Y no lo practiqué ni una sola vez en demo. No sé qué está pasando. La entendí perfectamente. Porque no es nada complicado. Yo creo que no la estoy practicando en demo. Porque no tengo la posibilidad de poner dólares en una cuenta real. Yo creo que me estoy decidiendo por Itoro. Porque vi en uno de los programas de Julieta Tarrés. Una persona que hablaba de Itoro. Directamente. Aunque otros de acá. Como los de Invertir en el mundo. Dicen que no. Itoro no. Que ya que yo que sé. Pero este sí. Y era un programa nuevo. Uno de esos de hace dos o tres años. Como todos los videos de YouTube. Que andan dando vueltas. Y decía que en Itoro. Y que tenía que Itoro. Te daría la posibilidad de hacer el copy trading. Pero bueno. Como que Itoro estaba activa todavía. Y que funcionaba. Y que lo podés hacer vía Skrill. Así que. Yo creo que podías. Con tus pesos. Algo con Skrill. Y de Skrill. Pasar a dólares. Y pasarlo al broker. Hago una historia de esa. En cuanto a Junte Coraje. Hago eso. Y yo estoy seguro. Que cuando tenga dólares. De verdad. En un broker. De verdad. Como Itoro. Y recién ahí. Me voy a poner a practicar en demo. Creo que no me pongo a practicar en demo. Porque me parece demasiado etéreo. Y aunque debería hacerlo. Pero voy a hacer demo. Cuando tenga plata. De verdad. En un broker. No voy a usar la plata de broker. Pero una vez que yo la tenga ahí. Lejos de mi banco. Y de mi casa. Y la tenga en un broker de bolsa. Digo bueno. Hay que tener que hacer algo macho. Hay que ponerte a estudiar. Y a practicar en demo. Y a ver que hace con esos dólares puestos. Ahí. Yo creo que eso es lo que me falta. Ese es el empujón que me está faltando. Hoy por hoy. Además de la práctica en demo. Lo que me está faltando. Es. No entender. Cómo encontrar empresas. Que no sean las comunes. Encontrar una empresa. Donde yo pueda poner ahí. 50 mil pesos. Y decir. Bueno. A ver qué onda vos querido. Haz algo con mis 50 mil pesos. Haz algo con mis 100 mil pesos. Y que no sea ni Apple. Ni Coca-Cola. Ni Nvidia. Ni Amazon. Ni nada. Ni nada que las conozca. No sé cómo hacer eso. Yo sé que es fundamental. Que es un. Que como es el análisis técnico. Este es el análisis fundamental. Pero está bien. El análisis fundamental. De qué empresa. Yo lo hago. El análisis fundamental. Lo estudio. Lo hago. Pero de qué empresa. Ese es el asunto. Cuál es la empresa. Cómo encontrás esa empresa. Ahí en Trading Cero. Daniel explicó. Cuando hace pre-market. Cómo buscar. Las acciones. Que fueron las mejores. Hay unas ciertas páginas. Que te muestran. Cuáles fueron las mejores. Pero es todo de Estados Unidos. Entonces vos cuando lo vas a buscar acá. No tenés nada. No tenés los CDRs. Así que no podés invertir en ello. Y todo lo que podés hacer. Con esas empresas. Que te marcan en estas páginas. Es a través de trading. O a través de un broker. Extranjero. En dólares. Entonces son. Son pequeños. Obstáculos. Que son sencillos de sortear. Pues ya expliqué cómo. Poniendo guita. Poniendo dólares. Haciéndolo con Skrill. Y practicando en demo. Y la pinonga. Y todo. Pero que no lo estoy haciendo. Estoy medio quedando. Creo que tuve una saturación muy grande. Con esto del estudio. De la bolsa. Y ahora como que mi cerebro dice. No basta. Pero basta por un tiempo. Estoy seguro que basta por un tiempo. Porque si me gusta. Me entretiene. Me divierte. Más cuando lo vas entendiendo. Pero hay como un parate. Mental. Que me están diciendo. Por el momento. Frena. Estos. Son los videos de Daniel. De gestión de capital. Los videos de Vima. Cómo analizar acciones y cedear. Consejos de trading. De trading cero también. Acá hay algunos de los videos. Que yo estuve viendo de Vima. Taller de productos de renta fija y caución. Productos de renta variable y derivados. Alternativas de inversión. Que son videos que tenés que ver. Un par de veces. Porque todos los conceptos. Son videos de una hora. O algo así. No te quedan de entrada. Bueno. Ese fue el pequeño resumen. De estas últimas. Una. Dos. Tres. Cuatro semanas. Prácticamente el último mes. Desde el último video que puse. Sobre esto de estudio de la bolsa. Un mes de altibajos estudiantiles. Así que bueno. Vamos a ver si en septiembre. Le metemos más pilas. No lo vamos a dejar. Pero vamos a ver que sale. Se está poniendo. Un mes de altibajos. No lo vamos a dejar. Y no lo vamos a dejar. Gracias por ver el video.